Hola, hola mis amores, bienvenidos a este su canal Mayra's My Real Life. Mis amores, bienvenidos sean todos y muchas gracias si estás viendo este video que apenas comienza. Hoy no tengo muchas, muchas ganas de cocinar, así que voy a preparar una comidita bien sencilla, bien práctica y que no me toma mucho tiempo. Mi esposo me dijo que me iba a comprar las cositas densas para hacer una ensaladita, así cuando llegue yo preparo la ensaladita rapidito, pero ya voy a tener la comidita lista que desee para que se enteren cuáles son los ingredientes que aquí están. Bueno mis amores, hoy voy a preparar un arroz con salchicha junto, amarillito y habichuelas guisadas. Y por obvio, ingrediente, arroz, salchicha, estas son carmelas, usted usa de su preferencia, sofrito hecho en casita, mi pastita de ajo, salsa de tomate, habichuela, sazón con culantro y achote, una papa, jamón en polvo, sazón regular, sazón con especias secas, cebolla, ajo en polvo y cebolla en polvo. Así que seguimos mis amores. Mis amores, vamos a prender en high por ahora la estufa. Vamos a echar aceite de cocinar. Vamos a echar nuestra pastita de ajo. Vamos a echar nuestra salsa, una cucharadita, cebolla en polvo, ajo en polvo. Y vamos a echar adobo con especias secas y vamos a echar adobo regular. Esto lo vamos a revolver. Ya empezó a abrir el sofrito, así que vamos a echarle el arroz. Y vamos a revolverlo a que se mezcle con todos los ingredientes que ya yo le puse. Seguimos. Seguimos. Seguimos que olvidé el sazón, suerte que me di cuenta cuando miré. Pero no pasa nada, lo vi a tiempo. Seguimos mis amores. A este punto que el arroz cambió de color, perdónenme que yo me meto en el medio, no tengo espacio, Dios mío. Este espacio es bien pequeñito que tengo. Pero verdad, gracias a Dios tengo un espacio para cocinar, que es lo importante y se agradece a Dios siempre. Seguimos mis amores. A este punto que le añadimos todo, le vamos a echar la salchicha. Y le volvemos. Seguimos mis amores. Bien, mis amores. Voy a prender la estufa en high school. Ahora tengo un caldito aquí que me sobró del arroz. Porque había mucho, así que le saqué. Y yo no desperdicio sabores. Para nada. Así se lo eché ahí. Y vamos a dejar que hierva las pavas y la habichuera. Este lo tapo completo porque la verdad que no tiene mucha agua. Así que si sube no se va a derramar. Si tiene mucha agua, el bol se sale. Seguimos, amores. Muy bien, mis amores. Ya el arroz se secó. Voy a bajar el fuego. El globo, el bajito. Y tapamos. Voy a buscar la tapa que no está aquí. Ay, mis amores. Olvide que estaba grabando. Le eché la salsa sazón con culantre y achiote. El jamón en polvo. Le eché el sofrito. Le eché la pastita de ajo. Oh, espérate, que me faltó. La cebollita. Ajito en polvo. Y voy a echarle un poquito de sazonador con especias. Estas son las habichuelitas. Estas son las habichuelitas. Nuevo y le eché un ramito de cilantro que se me olvidó que tenía allí. No importa que yo le eché a su frito. Esto era un sabor riquísimo. Y esto ya casi está. Seguimos. Esperamos un ratito porque espese un poco más el caldito de las habichuelas y ya listo. Bueno. Ya este caldo ya espeso. Apagamos y servimos un poquito para probar. Bueno, mis amores. Ahora sí llegó el momento preferido mío. Ya está el arrocito con salchicha y habichuelita guisadita. Así que. Estoy partiendo el agua. Vamos a probar. Está muy caliente. Está bien rico. La tinta. Aprovechito, mis amores. Maleducada. Mayra, no seas mal educada. Aprovechito. bien 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 pero demasiado sencillo la verdad yo no tenía ganas de cocinar pero mi marido se merece tener una buena comidita porque él trabaja dos cebollas así que nada mis amores un beso un abrazo si te quedaste al final de este video muchísimas gracias que Dios me los bendiga los espero mañana con otras recetitas que me visiten, que compartan que le den like mañana seguiré sacando personitas especiales compañeros míos que están apoyándome mañana seguiré sacando ya será la segunda parte de que dé agradecimiento a otros que tienen canales claro que sí y esos videos los voy a llevar a mis redes sociales para tratar de traer personas a sus canales ya he hablado con varias de las familias mías para que visiten sus canales así que ellos van a ver ese video y van a ir a visitarlo yo les dije digan que van a acabar de parte mía así que me dejan saber cuando mi familia vaya para allá un besito abrazo será hasta la próxima que yo les lleve mi recetita que va de mi cocina a su cocina chao 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 chao